Con dosis de Pfizer y Sinovac, el gobierno de Ecuador prevé vacunar a un millón y medio de niños de 5 a 11 años a partir del 15 de octubre, con lo que busca convertirse en uno de los primeros países de la región en inmunizar a más del 85% de su población antes de fin de año. La titular de la cartera de salud dijo que la inmunización para los infantes de 5 años aplicará una dosis reducida de Pfizer, equivalente a un tercio del gramaje utilizado para un adulto y su refuerzo en un lapso de seis meses. En el caso de los mayores de seis años, se aplicarán dos dosis de Sinovac, con un intervalo de 28 días. Una comisión alista los parámetros para la vacunación de ese segmento de la población que se difundirán en los próximos días. Garzón asimismo añadió que una vez que haya los resultados de las investigaciones de la vacunación en población infantil, sobre todo en Estados Unidos y China, el gobierno procederá a la inmunización de menores de cinco años. Además, la ministra acotó que desde la cartera de salud se maneja la posibilidad de aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 al personal de salud, adultos mayores e inmunodeprimidos desde enero del próximo año. Según datos oficiales, Ecuador acumula más de 509.000 casos confirmados por COVID-19 y 32.762 fallecidos a causa del virus.